El obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández pidió a la sociedad apoyar a los nuevos gobiernos municipales de Taxco para que juntos se pueda armonizar el Estado. Indicó que es tarea de todos el respaldo a las autoridades municipales que tomarán las riendas administrativas el 30 de septiembre, porque solas no podrán. Tenemos que acompañar el gobierno, las autoridades, nuestros candidatos, pues no podrán solos. Entonces ocupan mucha ayuda de todos los sectores, de parte de la iglesia, pues queremos acompañarles, con nuestro apoyo, con nuestras oraciones, con nuestra amistad y todo lo que podamos ofrecerles, ayudarles, pues con esperanza, con esperanza estamos con las autoridades nuevas y agradecidos con las autoridades salientes y bueno, a las nuevas hay que ayudarles y impulsarles y acompañarles lo más que podamos, seguro que sí. Expresó que para levantar a México y al Estado de Guerrero se requiere la colaboración de todos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.